Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en Overwatch Competitivo La tercera partida Vamos a elegirnos a la escarosilla de Tracy Sí, a la escarosilla de Tracy me elegí, tío No me gusta nada este personaje, pero mola si lo coges de... si te vas de espalda, tío No, te vas de espalda y destrozas No me gusta el personaje en sí, me gusta lo que hace, pero no me gusta el personaje en sí Él le han dado tanto bolo ¿Sabes? Me gustaba más de portada que Wish Estado el mono, ¿sabes? Por ejemplo Ese Wish Estado más mono Pero eso, Tracy, decirlo así, es el... es el qué? El estandarte de este juego Sí, sí Y no le han puesto armas OP ni nada de eso, pero de espalda sí pilla Como tú decías, de que si hicieran una serie o algo así de estos personajes, vamos, molaría Sí, sí, son los cortos y ya mola un que te caga Es que los cortos, el primero que hicieron me encantó un montón A mí me encantó el del soldado, tío, el exclusivo, es casi los únicos El soldado, sí, el de la niña, el de la niña cuando va a Oscar Pee, etc. Es de mí mola un montón Es de los únicos cortos que me gustan porque es sólo ese personaje En los demás ya aparecen más personajes Sí, bueno, en el del mono, cuando el mono también sale, el gorila este Al que no le han dado bola es ni al Joker ni al gordo Son ladrones que te han buscado por la justicia y ya está Me encanta el del mono cuando aprieta el botón y dice lista de Overwatch y no sé qué y tal Eso mola, tío ¿Dónde estoy yo? Cuidado, cuidado El tanque de ellos va a saco, tú Tomando el objetivo, tú, estamos perdiendo Tío, es un ulti ya Mi habilidad definitiva se está cargando Oh, Dios, el puto arquero, qué asco me da, tío Mira eso, mira eso, mira eso Como Felipán Tengo la ulti pero no me dio tiempo Tengo tiempo tirarlo Como el tenia todos Lo tenia todos Lista para iniciar la escuencia de autodestrucción Los héroes tienen un camión LOL, tío Reinhardt, tío, otra vez Voy a esperar con este tío Voy a tirar de bastión en la zona de atrás Voy a tirar de bastión en la zona de atrás A ver cuando aparecerá un raje ahí por el chat Diciéndonos noob insultando Vamos, eso ya me pasó a mí Siempre, siempre Siempre hay un puto raje ahí tocando los huevos Chacho, chacho, me están destrozando Mira eso, tío Mira eso, tío Mira eso como funde Es imposible, tú Con armas de disparo, disparo Contra... Contra esto que tiene una Garling Gun, tío Y te funden, eh Que esto debería fundir rapidísimo ¡Dios! ¡A por mí a saco, tú! ¡A por mí a saco, tú! ¡Dios, esta gente! ¡Buf! ¡Van a saco, eh! Van a Summersacaso slide vi vi, pi ven lastía, nos saqué tarde monstra nos saqué tardísimo al puto DJ mira los celos como me revienta tío oh Loco, es imposible, ¿eh? Es imposible, ¿cómo revienta el pistolero, tú? Me la como con papa, ¿sabes? No, no me mató ni nada, tú. Porque me curó. Dios, mira eso, tío. Como flipa la gente, loco. Nah, tío, de verdad es que lo estoy flipando. Dios. Como revienta la peña, ¿no? Me voy a coger otra vez el enano para poner torretas, tío. No es que sea muy efectivo como jugador, pero... Para poner torretas y reventar. Veo grandes cosas en tu futuro. Vamos, vamos. Joder, tío, ¿en serio? Tío. Y te mata. ¡Jot! ¡Qué paliza gitana! Toma, toma. ¡No tengo materiales! ¡Vamos! Venga. ¡Jot, loco! ¡Cómo flipa el arquero, tú! Que se pone sal... ¡Qué dice, loco! ¡Viva el auto aim! En este juego es impresionante, ¿eh? Bueno, Dios. Y te rimo, te rimo. Está claro. No le quedan dos minutos, tío. Mira, 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 mira. ¡Mire, mira! ¡Viene hasta aquí, tú! Dios, este tío, cuántas veces cargará el arco de mierda, tío. ¡Cero a tres! ¡Cero a tres, dice! Hay que ser pura su marca. Me voy a coger el arquero, total. En realidad, jugar competitivo no es que... A ver... Está bien. Se juega igual que en la otra forma, lo que pasa que es más agresivo. Sí, sí, sí. Simplemente porque es más agresivo. Es igual que una partida normal, lo que pasa que es más agresivo. Nada más. Sí, bueno, cambian también lo que es las reglas. Sí, pero son aceptables. Pero es lo mismo, prácticamente. Sí, como juega, ¿eh? Como un chiquillo chico. Mira, comiendo papas y todo, tú. Papas divas. Hola. Comenzarán en 30 segundos. Me flipa esta ciudad. Luces, cámara, acción. Viene, viene, ¿eh? ¿Y con qué mando será? ¿A qué referencia darán? Despejando la zona. Parece un estilo... Más parecido al de la Wii. Bueno, al de la Mega Drive. Estás bebiendo y comiendo ahí, sintiendo, tío. Dios, mírate la peña ahí, ya. ¡Vamos, vamos! ¡Mierda, tío! ¡No! ¡Headshot! ¡Vamos! ¡Mierda, rayos en la puerta, tío! ¡Vamos, tío! Hay putos rayos en la puerta, tío. Sí, sí. Habían, habían. Como aparezca alguien por ahí. Dios, estoy medio muerto, tú. Objetivo A, capturado. Escoltad la carga. Mi habilidad de mi vida se está cagando. No sé dónde escogerse. Ve lo que está un culo. ¡Waah! Me reventó, tío. Me reventó como un perro, tío. Debo redimirme. Voy. No mates a muchos. Un arcador arriba. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Un arcador arriba. No, no, un arcador que está arriba. De campero. ¿Arriba dónde? Por donde sigue el paquete de arriba. Dios, no mato a nadie con esto, tío. Soy un puto manco. Ese es un cariño en casa. Directo al corazón. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Venga, hombre. Venga, venga. Lo siento si no hablo, pero es que estoy súper centrado en esto, tío. Me lo comió con papas. Ah, puto arquero, tío. Qué asco. Me mató a gustísimo. Vamos, vamos. ¡Sprinta! Este cadáver, tío. Me lo comió con papas. Tío, joder, qué asco. Hasta el de la escopeta está encima de una azotea, sabe, que ahí no hace nada. Mira, ya con el tiempo que esté, tenemos que hacerlo en dos minutos y diecisiete segundos. Eh, ya si hubiese terminado yo hubiese terminado ya, ¿no? No, no, digo yo. Que en el tiempo que ellos lo hicieron, tenemos que recuperarlo, mira. Hicieron dos minutos y diecisiete. Pero eso fue el restante de los cuatro minutos, ¿no? Se lo habrán hecho en menos. No me derrotarán tan fácilmente. Y hacerlo no lo hacemos. Nah, tío, con el escudo, con el tío este del escudo, vamos, no hacemos nada. No, 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 no. No, 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 no. LOL, tío. EL VAQUERO LOCO. FUEGO A DISCRECIÓN. Disparando a voleas, ¿sabes? El mero contratiempo. Chua. Palisita gitana, tío. Me salto por el aire Mientras iba a tirar la ulti Que hijo de puta Que hijo de puta Me tiro por el aire cuando iba a ser la ulti No, me pillo el cabron Reinhardt Te has fijado que no tenemos tanques Llevamos toda la partida sin tener tanques Ni el gordo, ni nada No os preocupéis amigos, soy vuestro escudo En serio tío, en serio El tío que estaba esperándome va a tirarla o que Hijo de puta Va, ya perdimos tío, no llegamos al punto ese ni de coña Quedan 10 segundos Acabemos con esto Fin 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 A mi turnia tío Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Cabron Cuidado Fua Llego de los pelos tu Mierda 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 El que habla es el coche, ¿o qué? No me había fijado. El tanque aquí no me mueve. Me metí por adentro, tú. No, no, que están dejando el tanque aquí solo y no se... Yo lo pillé, pillé al tío del tanque, me lo llevé para adentro y lo reventé. No, pero el paquete me lo pido yo. Ah, el leso. Si no hay nadie cerca no te mueves. Ya, pero yo no sé qué están haciendo ellos, yo estoy defendiendo. Quedan 20 segundos. Te cubro, te cubro un poco. Vamo, vamo, vamo. LOL, tío. ¡Joh! ¡Hijo de puta! Que la baja será como jamás. ¿En serio? Llegamos, 3-3. Jajaja. Yo no entiendo entonces lo que dijiste, tío. Lo del tiempo no sé qué. Por empate ganarían ellos. Se preparaos para atacar. Hay que hacer un ataque y ataque. Bueno. No sé si utilizará Dios. ¿Atacamos otra vez? Sí, sí. Hay un empate. Tiritiritiritiri. Dame el dinero, puti. Y dame 3 de rosca. Dame una coca cola grande. Una botella de agua. Una especi cola. Y... Se lo cobras al que está detrás mía. ¿Dónde estás? Tú deja de jugar y vete a pagar. Jajaja. Está guapo, tío. Es el tío este también viéndolo detrás tuyo y apuntando. Saludos. En realidad no matas a nadie, tío. Es la nave suerte moviéndose y disparando. Que tal sea con vosotros. Espérate que te ayudo. Vamos, vamos, vamos. Dos. Uno. Quédense sin sus. No os preocupéis, amigos. Soy vuestro escudo. Esta parte se nota bien. Encima es la misma, tú. ¿Qué es para joder o qué? Vamos, a ver. No te vas. O algo más que te pareciح del enemigo. ¡Dios! 30 segundos tú, no vamos a llegar. Nosotros teníamos un minuto tú. El objetivo es mío, acompañarte. Queda el 10 segundos. No nos queda mucho tiempo, avanzad. Nos queda tiempo extra, no te preocupes. Si, bueno, entre comillas, eso no es nada. Dios, le metió un martillazo. Y minuto cero. Aquí no podemos morir, si morimos, nos vamos. Nos vamos a ir para el coño, para atrás. No nos dieron. Ellos tienen 3 minutos y 16 segundos para llegar, nosotros cero. Si, si. Yo estoy ahí, delante del coche. Me está moviendo él. Vaya por mí el tanque. Lo sabía tío, sabía que iba a por mí. Dios, puto arquero tío, que asco, es cáncer. Es que es cáncer el arquero tío. GG, no. No, ahora ellos no tienen que llegar a donde llegamos nosotros. Puntuación. Cuatro. A tres. En tres minutos. Paliza que nos van a meter, que te cagas tú. Si ellos llegan donde estaban nosotros, perdemos. Preparad vuestras defensas. Se me va a poner a este tío. A ponerme ahí atrás a disparar todo lo que se mueva, ¿sabes? A hacer que reculen al menos. Ahora. Tiene 3 minutos. O sea, nosotros lo cogimos en 30 segundos. Ellos lo pueden coger en lo mismo. O sea, todo defensa. Mira, ponemos delante, porque si nos ponemos ahora mismo aquí, estamos dando ventaja a ellos. Vale, a ver. Hay que empezar desde delante y después ya darle recorrido. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Desde aquí me voy a poner entonces. Vale, vale, yo de aquí. Porque si le damos ventaja, peor. Y no tenemos ningún tan caso, ¿sabes? No, no. Mira, uno puso la torreta allí, está bien. Mira, dile a las zanahoras que te ayude. Mira, ahí. Empieza la torrella. Empieza la torrella. No me cura, tío. Si no me cura, es imposible. Ahí, yo defendé desde ahí. Si la sanadora me hubiese curado solo ahí, verás tú. ¿Se lo tiene cargado ya? ¿Cómo sacó la ulti tan rápido? ¿Cómo sacó la ulti tan rápido, tío? No sé, pero mató a todo el mundo ya. No, no, tío. Si toman y llegan, vamos, peor. ¡Giots! Flipa, tío. Es que... Están descompensadísimos los personajes de este juego, eh. Mira el arquero, tío. El arquero es que de una flecha te revienta. ¿Otra ulti se sacó? ¡Lol! ¡Se me mató! No, tío. Sacaron al gorila este. Si llegan estamos perdidos. No, no. Esta está perdida, ya. Está claro. En dos minutos, pfff. Y le quedan solamente menos de la mitad. Ya llegaron, ya. ¡Mira! Atravesad el dis. ¡Mira! ¡Mira! Que poder del sonido! Buah, me reventó una hostia, tío. Tengo odio de vida ya. Dios, me reivieron. Dios, tío, otra ulti de ese. No, el tío, ¿cómo saca tantas ulti el tío? El tío se sacó en menos de dos minutos, se sacó cuatro ultis o cinco. Sí, sí, por eso es que yo amo. Yo flipo, tío, por eso digo que están súper descompensadas, tío. Nada, tío, ya perdimos. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.